telebox mario cazares mario con muchas ganas de volver a hablar contigo y te doy las gracias por la oportunidad como siempre te quería preguntar cómo viste la pelea de canelo versus bbol mira primero antes que todo como siempre crees es un placer estar aquí contigo estar saludando a todos tus seguidores que muchos de tus seguidores son también mis seguidores y les mando un saludo muy especial a todos esperando estén estén muy bien en compañía de toda su familia me pregunta sobre la pelea de canelo álvarez contra bbol no últimamente he visto comentarios muy negativos de boxeadores de comentaristas y de mucha gente aficionada al boxeo con respecto a canelo y a eddie reynoso en cuanto a esta pelea con contra bbol yo quiero decirles a todos que canelo álvarez bien preparado vence sin problemas a bbol vimos a un canelo álvarez no sabemos nosotros si pudo haber llegado sobre entrenado si pudo haber llegado enfermo o si tenía alguna lesión solamente eddie reynoso y canelo saben cómo estuvo la preparación porque vimos a un canelo álvarez que se cansó desde el primer round estaba fatigado entonces pienso yo que pudo haber algo en la preparación en la cual no le permitió poder llegar en óptimas condiciones canelo álvarez vence sin problemas a bbol estando en buenas condiciones y bien preparado mira ahorita está pasando un fenómeno cuando cuando uno gana todos quieren estar contigo cuando pierdes y cuando estás abajo nadie quiere estar contigo y cuando pierdes una pelea una sola pelea inclusive los que están contigo se empiezan a ir boxeadores empiezan a dejar amigos tuyos empiezan a ir entonces te quiero decir que una pelea perdida no hace tendencia tendencia hace una vida llena de esfuerzo de triunfos que seguramente ellos van a llegar de triunfantes de nuevo porque anteriormente ya lo hemos visto también que siempre llegan mejores cuando pasa algo así y para mí canelo álvarez es uno de los mejores boxeadores del mundo y también eddie reynoso es uno de los mejores entrenadores del mundo por eso te aseguro y te garantizo que canelo álvarez bien preparado vence a avivol sin problemas en las últimas listas de las libras por libras canelo ha bajado del número sin del número uno hasta el número cinco en unas listas quién está equivocado las personas o tú como lo ves ahorita era esa esa pregunta te puedo decir que estar dentro de la lista de los mejores libra por libra no es nada sencillo no es nada fácil y estar en el uno o estar en el cinco o estar en el tres es muy muy grande entonces para mí canelo álvarez sigue estando en ese top de los mejores libra por libra y sigue siendo y será de los mejores boxeadores del mundo